La verdad que yo siento un orgullo muy grande que me hayan invitado primero para presenciar la película. Creo que es muy importante que la escuela no solamente se aboque a desarrollar ciertos contenidos, sino también incursionar en estas cuestiones que tienen que ver con el arte. Es una característica del ser humano la capacidad de generar arte, y justamente hacerlo de manera colaborativa, como es esta película, genera otras competencias en los chicos, competencias sociales fundamentalmente, que tienen que ver con el trabajo en conjunto, en poder debatir, en generar un proyecto y llevarlo adelante. Hoy es la puesta en escena de esto, pero en realidad el trabajo previo creo que es lo más valioso que tiene. ¿Esto se hace en diferentes lugares de la provincia? ¿Se ve a diario en las instituciones? Sí. Hoy en día ha avanzado mucho el tema este, y justamente en la zona, yo ayer estuve recorriendo algunas localidades también del norte de la regional, y bueno, hay zonas donde se hacen muchísimo lo que son cortos, y luego se juntan escuelas para compartir las producciones, y bueno, se hace como una especie de concurso y demás, pero cada escuela en realidad se siente orgullosa de lo que hace cada uno. Y por otro lado, no solamente lo que tiene que ver con video, producción de este tipo, sino que hay muchas cuestiones artísticas, cooperativas y otro tipo de acciones que hacen las escuelas, justamente que tienen que ver con esto, con hacer que la escuela no sea solamente el espacio de una instrucción, de lo que llamamos nosotros el enciclopedismo, sino que también permita que se desarrollen otras competencias que hoy son necesarias. Esta es una actividad dentro de lo que es el contexto de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo estamos hoy por hoy en el nivel con esta cuestión, digamos, de adaptar contenidos y de incentivar a los alumnos a aprender? Bueno, mira, nosotros desde el nivel inicial justamente trabajamos lo que llamamos múltiples lenguajes, que tienen que ver con las expresiones artísticas que son para nosotros prioritarias, justamente como una de las competencias más valiosas que anteriormente no se las tenía tan en cuenta. En el nivel inicial ya trabajamos esto y en los profesorados también, en formando a los docentes con estas competencias, ¿no?, para que aprendan a trabajar en esta temática. En el nivel primario, por ejemplo, lo que es jornada ampliada, nosotros logramos ampliar la jornada en dos horas más de clase con los chicos, pero no es para desarrollar las mismas actividades que desarrollan en el formato normal, sino que justamente buscamos desde otros lenguajes, por ejemplo, como otros idiomas, como inglés o puede ser otro idioma que elija la comunidad, pero también algunas cuestiones de arte, danza, teatro, se le incorporan allí. Y en el nivel secundario, bueno, por otro lado, tenemos estos proyectos que se hacen. Nosotros el año pasado habíamos trabajado también un dispositivo de violencia y este año estamos trabajando otras cuestiones que tienen que ver con la convivencia y si no está vinculado directamente con esto, tiene que ver con los consejos escolares donde los chicos también participan, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, a ver, rescato también lo que se ha hecho a nivel provincial con las evaluaciones ONE del año pasado que nosotros logramos en la provincia, a nivel nacional, tener los mayores índices, las mayores notas a nivel nacional. Hemos superado a muchas provincias, entre ellos Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y otras y logramos que en todas las materias que se han evaluado, que son cuatro, hayamos además incrementado los índices que teníamos anteriormente. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?